este ya sí que es mi mejor juego del mundo lo habíais visto en otros vídeos y ahora está mejor lo he actualizado en la versión beta y ahora es magnífico, es todo super real me encanta chavales aún no he visto nada, he visto solo los gráficos y me encantan mira esto es muchísimo mejor esto ya no son rayitas de mierda giradas esto mira, lo de los aparcamientos para inválidos y eso aparcamientos como Dios manda mirar es el mejor juego de todos os lo juro, os lo juro es el mejor juego de todos es el mejor juego mirar está todo mejor ahora los pasillitos estos son mejor son más anchos para que quepan los coches hay aparcamientos los aparcan coches esto ya es algo mejor muchísimo mejor es lo mejor de la historia mirar el bordillo como los bordillos de la vida real mirar espera que voy contra ir mira off-roar ahora en vez de los carteles de estos de mierda hay el off-roar en carteles chulos mirar y mirar las hostias que me han pegado es que estoy orgulloso de que me peguen una hostia porque parece real off-roar para allí mirar ahora ya verás a ver ahora veréis el cartel este de aeropuerto para allí cuando antes se giraba para el otro lado perfecto mira el aeropuerto para allí vamos a ver como está el aeropuerto la ciudad es perfecta me encanta hay semáforos por fin semáforos es como una ciudad nueva es lo mejor mira, mira luces perfecta chaval es un sueño hecho realidad mira, mira, mira que bonito mirar, mirar parece súper real chaval como mola coño, se mueven Dios mío chaval Dios mío flipo con este juego este juego lo jugaba yo cuando tenía 5 años y lo dejé de jugar porque no me gustaba o sea para ser sincero para mí era una puta mierda lo he jugado este año en 2021 y no lo voy a borrar nunca más es lo mejor mirar, mirar que guapísimo todo chaval es lo mejor y aún me falta mirar más cosas fantástico chaval este juego juego espectacular me parece me parece que no podría hacer el truco ese me parece oh tío que guapo me podría hacer pero con esto que es mucho mejor es piedra normal sí, sí wow qué guapo chaval esto para mí ya no lo borro en la vida el mejor juego que he visto en mi vida os lo juro todo super real vamos a mirar la montaña a ver cómo está para mí ahora la montaña de antes que estaba actualizada en beta pues este juego me parecía chulo pero ahora es lo mejor os lo juro lo podéis ver encima es guapísimo guapísimo estoy flipando con este juego mira justo vamos a jugar para allí pues vamos para allí es que tío es real es real es como si estuviera yo jugando chaval es como si estuviera yo aquí en vida real mira mira es que igual es igual es igual eso sí ahora los carteles son un poco complicados solo digo eso no sé ni para dónde tengo que ir que cartel que cartel vale vale el lugar por ahí estoy inspirando un poco porque los carteles no me entero de nada pero bueno al menos este juego se disfruta es que es un juego guapísimo Esto es de cuando está Qué guapo Qué pasada de juego Mira, mira Estoy por el lago Qué guapo ¿Qué ponemos aquí? Vale, se pueden caer las rocas en todo el coche Bueno, vamos a ver Este coche Y este juego Magnífico La han clavado en la vida real Este juego Y va a ir Y va a ir El gato no, lo siguiente Vamos a la ciudad Y eso sí Los coches Han cambiado Y por lo que veo yo Me parece que el mapa Sincere más grande Más resources Deer Más 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 Minas Más 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 Más